Si quieres saber más de las festividades de nuestro Perú Profundo, este segmento es para ti. Soy Alenca Chirinos y hoy celebramos la creación del distrito de Mantaro en Jauja. Antiguamente el poblado de El Mantaro tenía el nombre de Pucucho y pertenecía al distrito de Apata, que luego durante el gobierno del presidente Augusto Leguía fue elevado a la categoría de distrito con ley número 4404 de fecha 23 de octubre de 1921, cuya capital fue designado el pueblo de Pucucho y los anexos serían San Lorenzo, Nuñunguayo, Corimarca y Pampas. El distrito de El Mantaro se encuentra ubicado en la zona central del Perú. Su geografía presenta un hermoso paisaje y mirador natural, conformado por el verdor de las parcelas agrícolas, habitada por el ganado vacuno, ovino, porcino, caballar y la crianza de avestruces, único en el valle. En el horizonte se observa fijamente el río Mantaro y un cielo azul con sus nubes blancas totalmente iluminado por los rayos solares. Y esta fue la festividad de hoy, así que ya sabe, si quieres saber más acerca de las distintas festividades de nuestro Perú Profundo, no se olvide de ver este segmento. Y conmigo será, hasta la próxima. Perú Profundo en PBO